¡Bendiciones mis amados hermanos! Aquí estamos con otra clase para nuestro grupo de familiares. Una vez más, siempre me gozo el saber que usted está ahí listo para aprender estas clases, listo para empezar ese camino y ese trabajo a la conversión, porque la convención requiere un trabajo, requiere luchar con el hombre interior, requiere luchar con el hombre viejo y el hombre nuevo que están luchando y que nosotros debemos de aprender a luchar y ganar para servir a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en el Salmo 90, versículo 1 al 3. Esta es la clase número 7 ya de la conversión. Dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Aleluya, aquí vemos a Moisés hablando, a Moisés haciendo una oración aquí de cómo Dios ha estado con ellos, de cómo Dios los ha sacado, los ha bendecido día tras día y dice, ha sido refugio para nosotros de generación en generación. Pero también nos dice cómo actúa Dios. Lo que Dios quiere en nosotros es la conversión. Y mira lo que Dios dice, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y desconvertidos hijos de los hombres. Si lo que Dios quiere es nuestra conversión, conversión es dejar de ser algo y empezar a ser algo nuevo. Eso es, ya no somos aquello. Ahora somos una cosa diferente. Eso es lo que es conversión. ¿Qué es la conversión? Mira, millones de personas se consideran cristianas. Muchos creen que se han convertido en lo cristianismo, pero la pregunta es, ¿es así? ¿Será cierto? ¿Qué es la conversión? La conversión implica un cambio. El primer blanco implica un cambio. Es el primer blanco. Implica un cambio. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada, el siguiente blanco, pasada. Pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto tiene que ver con la conversión. De despojar, de rechazar, de echar fuera, de arrancar de nuestra vida. El viejo hombre dice que está viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos que nos echan a perder, que nos destruyen, que nos enferman. Todo eso. Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Now, si nosotros somos sinceros y honestos con Dios, cada uno de nosotros es esclavo de algo. Es esclavo de algo. Aleluya. Es esclavo de algo. De un problema, de una adicción, de un pecado, de una tentación. De algo que nos tiene sujetados y que luchamos y batallamos y lloramos para soltarlo. No existe un ser humano que no tenga algo así. Esclavo del orgullo. Esclavo. Esclavo. Esclavo de la murmuración. Esclavo de las quejas. Esclavo de tantas cosas, amados. Esclavo de los celos. Esclavos. Esclavos de amarguras. Por eso tenemos que renovarnos, transformarnos. Por eso es la conversión. Para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Para esto es la conversión. Y dice, no recibiste ese espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Siguiente blanco. Adopción. Fuimos adoptados. Somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Lo interesante con la adopción es de que si tú adoptas a alguien, no lo puedes devolver. Es tuyo. Y si tú adoptas a alguien, lo adoptas con todos sus problemas, con todas sus necesidades. Y tú tienes que pagar por todo eso. Eso hizo Dios por nosotros. Dice, por lo cual clamamos Abba Padre. O sea, papito. Eso quiere decir Abba Padre. Así que debemos entender esto. Una persona que es cristiana. Solo si el espíritu de Dios está viviendo en él o ella. Y nosotros recibimos el espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador. Pero tiene que estar ahí trabajando ese espíritu santo en la conversión. Y es donde nos damos cuenta si ahí está. Cuando estamos luchando por cambiar, cuando estamos luchando por transformarnos, por ser diferentes. De eso se trata. La conversión comienza. Comienza el primer blanco. O sea, el siguiente blanco, perdón. La conversión comienza con el arrepentimiento. Ahí comienza. No, no, no termina. Es comienza apenas. So, veamos el deseo de Dios. Mire, Isaías 55, 7. Lo que dice la Escritura. Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase. Siguiente blanco. Vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, cada vez que nos volvemos a Dios y nos arrepentimos, no importa qué pecado cometiste, hermano. Dios es amplio en perdonar. Pero Dios quiere que luchemos para ser transformados día con día. Eso es la conversión. Y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando con ustedes. Lo está haciendo. Aleluya. Eso vamos a convertirnos. Vamos a volvernos a Dios. Para que uno se convierta en cristiano, uno debe de arrepentirse del pecado. Observa lo que Cristo dijo en Lucas 13, 3. Os digo que a menos que te arrepintáis. Todos perecerán igualmente, dijo el Señor. Todos. Cuando Jesús comenzó a predicar su mensaje del evangelio, del evangelio del reino de Dios, dijo en Marcos 1, 15, diciendo el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Creer en el evangelio significa convertirnos. Significa dar el siguiente paso. Significa el llamado a la conversión. Aleluya. Por lo tanto, uno debe arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Pero esta acción aún no hace nadie en cristiano. Este es solo el primer paso hacia la conversión cristiana. Siguiente blanco. Conversión cristiana. Como hemos visto anteriormente, uno necesita el Espíritu de Dios. La conversión es un proceso. Proceso. No te desanimes, hermano. No te desanimes. Aleluya. Es un proceso. Es un proceso. Mira, en el béisbol, nadie embatea para mil. Nadie en el fútbol, por más bueno que sea, no todo el tiempo mete los goles. Y en el béisbol, si tan solo bateas una tercera parte de diez veces tres, ya eres bueno. Aleluya. Pero tenemos que seguir. Proceso de conversión para seguir siendo mejor. Después de recibir el Espíritu de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Tú recibiste el Espíritu de Dios cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Ahora que permitir que ese Espíritu te guíe. Todos hemos visto una hermosa mariposa multicolor. No empezó así. No empezó así. Comenzó como un huevo diminuto. Casi invisible para el ojo humano. Tuvo que pasar por varias etapas de transformación hasta que se convirtió en una mariposa increíblemente hermosa. Pero no empezó así. Empezó como un huevo, una larva, luego un gusano. Hasta que se convirtió en mariposa. Así empezamos todos. Es paso a paso. Y Dios tiene esos pasos. Las Escrituras nos dicen que nosotros también debemos de pasar por un proceso de transformación. Proceso de transformación, en nuestro caso, es convertirse en un cristiano convertido. Siguiente blanco. Cristiano convertido. Entonces, veamos lo que el apóstol Pablo dijo en Romano 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios requiere que dejemos nuestros caminos anteriores y cambiemos la dirección, dirigiémonos a Dios. Debemos pasar de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Como dice la Escritura, Hechos 3.19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados, quiero decirles una parte grande en el proceso de la transformación y la conversión es cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios dijo, la luz del mundo. Lo que Dios dijo, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y para ello, hemos empezado a trabajar en uno más uno. Que tú le hables a tus amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo de Cristo. Invítalos a tu grupo familiar. Invítalos a la iglesia. Es parte de la transformación. No vamos a ver nosotros una conversión en nuestras vidas si no empezamos a actuar en esto. Adelante. Esto no lo dice la palabra del Señor. Adelante, hermanos. Rompa con todo ligadura. Rompe con todo temor. Y vamos a convertirnos a Cristo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ahí van a estar comentando sobre lo que han aprendido sobre esta clase y sobre todas del llamado a la conversión. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de Grupo Familiar. ¡Viva! Estamos aquí reunidos en un mismo sentir Como en Pentecostés en unidad de corazón Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez Como en Pentecostés, ven y en este lugar Anhelamos la promesa como fuego abrazador Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí, ven y en este lugar Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez Como en Pentecostés, ven y en este lugar Cuando llegó el día de Pentecostés Todos estaban unidos y en un mismo sentir De repente vino del cielo un viento recio Y llenó toda la casa Y todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo Todas las naciones serán llenas ¡Vamos! Me llenas con tu poder Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Viento recio sopla aquí, ven y en este lugar Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez Con Pentecostés, ven y en este lugar Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu poder Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Nos vemos en el próximo video Gracias.